La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Date gusto, vida mía, que yo me daré otro tanto, que yo me daré otro tanto, date gusto, vida mía, no vaya a ser que algún día el gusto se vuelva hallando, el gusto se vuelva hallando, date gusto, vida mía. Date gusto, vida mía, que yo me daré otro tanto, no vaya a ser que algún día el gusto se vuelva hallando. Me duele, me duele y por eso canto, y esta vida es un camote y el que no lo traga chocas. Cantando el gustito estaba cuando se quedó dormido, cuando se quedó dormido. Cantando el gustito estaba. ¡Ai, la, 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 la. Mámalo despertar, y el cielo se ha entendido, para ver si lo dejaba hay otro ratito conmigo. Este gusto es el demonio Que a los muertos resucita Que a los muertos resucita Este gusto es el demonio Salen de la sepultura Moviendo la cabecita Moviendo la cabecita Este gusto es el demonio Bailará, bailará Bailará, bailará Este gusto es el demonio Que a los muertos resucita Salen de la sepultura Cubriendo la cabecita Cantando el gustito estaba ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video